Pero pasamos al pleno político porque tenemos conocimiento que va a iniciar ya el juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo que se encuentra en el penal de Barbadillo, acusado de haber recibido cerca de 35 millones de dólares por parte de la Constructura Brasileña Odebrecht y tenemos información de la Corte Superior Nacional Oficial. Claro, en redes sociales se publica lo siguiente, el segundo juzgado penal colegiado programó para el lunes 11 de septiembre a las 9 de la mañana instalación de la audiencia de juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo y otros seis acusados por los delitos de colusión y lavado de activos. La audiencia se realizará mediante la plataforma Google Meet. El colegiado es presidido por la jueza especializada Zayda Pérez Escalante. Está integrada por sus colegas Ricardo Manrique, Laura y Juan Roldán Ponte. Junto al exmanatario están acusados Fernando Camet y Cone y José Castillo de Vos. Para todos ellos, el Ministerio Público pide que se imponga 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad. En tanto que para los acusados Sergio Bravo Orellana, Alberto Pascofón, Abraham Danón, solicitó 9 años y para Gonzalo Ferraro Rey, 11 años y 6 meses. Bueno, y hablando de expresidentes en procesos judiciales, tenemos también información de que en el caso que involucra al expresidente Ollantumala, la justicia brasileña terminó prohibiendo la declaración de los representantes de Odebrecht en este juicio oral que se le sigue al exmandatario. El Supremo Tribunal de Justicia prohibió que Jorge Barata y Marcelo Odebrecht se refieran a evidencias obtenidas del sistema informático de la empresa. Las declaraciones de los exdirectivos de Odebrecht programadas para el juicio contra el exmanatario Yantumala este 4 y 5 de septiembre, lamentablemente, pueden sufrir un nuevo revés luego de esta última decisión adoptada por el Supremo Tribunal Federal de ese país.